Acá en la villa cabecera de Calingasta, la villa de Tamberías, donde se va a conmemorar a nuestro gran maestro de América, Domingo Fotino Sarmiento, con un acto muy especial de parte de la universidad, a pesar de, también, además de los actos que realiza el municipio, un día, un día académico, en el día de un gran académico, de un gran político, de un gran visionario, que fue Domingo Fotino Sarmiento. El festejo es muy importante, muy importante porque tiene que ver con un derecho tan preciado como es la educación, ¿no?, como homenajear a la persona que más hizo en la educación en la Argentina, en América, y que también dentro de esta conmemoración, de este recordatorio, al maestro de América podamos saludar a nuestros docentes de Calingasta, de San Juan. ¿Cuántos alumnos van a participar ahora del desfile? Participan todos los establecimientos de todo el departamento de Calingasta, con su cuerpo de bandera, y participan con sus alumnos las escuelas primarias y de ciclo incompleto de Tamberías. Vamos a rendir con una corona de laurel al busto de Domingo Fautino Sarmiento, vamos a entregar los certificados y posteriormente vamos a hacer el desfile. Domingo Fautino Sarmiento